Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ron Diplomático y Chili. Más allá de lo esperado. Y continuamos desde el desierto de Sahara, la ciudad de Erfau, porque aún queda mucho más para hacer. Realmente es una multiplicidad de opciones este destino. Sí, porque bueno, a lo geológico, a la propuesta hotelera temática que tuvimos la oportunidad de compartir, se le suman las 4x4, se le suman los paseos en el atardecer con los camellos, que son muy atractivos, sobre todo para quienes no tenemos esa posibilidad por nuestra característica geográfica. Si quieren dejar un poco de lado el frío de Uruguay y ir al calor, continuamos entonces con este informe de Marruecos. Y si bien les comentaba recientemente que tener una experiencia durmiendo una noche en el desierto sería algo inolvidable, es cierto que también hay quienes buscan un poco más de confort y realmente no están dispuestos a vivir esa experiencia. Así que nuestra recomendación es visitar el hotel temático Saluca. Este hotel de 4 estrellas está situado a los pies del desierto de Sahara y a solo 5 minutos en coche del centro de la ciudad. Cuenta con 2 piscinas y con un spa con jamán y 10 salas de masaje. Las habitaciones y la suite del Saluca presentan una decoración en tonos cálidos y disponen de conexión wifi gratuita. Todas incluyen un baño decorado con fósiles. El hotel cuenta con gimnasio, cancha de tenis y campo de mini golf. También dispone de estacionamiento gratuito y un desayuno buffet al estilo americano. Así que no se asusten por la comida porque todas las mañanas van a poder comer como a ustedes les gusta. Hotel Saluca. Saluca. Hotel Saluca, muy bueno, es muy grande. Bienvenidos a todos los turísticos de Brasil, Argentina. En este caso Uruguay. Uruguay, Uruguay. Bienvenidos. Jugamos soccer, play soccer. Jugamos fútbol. Shukran. Shukran, desiland. Ah, muy bien. Marjapa. Marjapa. Muy bien. Bueno, como ven son muy amigables. Este hotel es un hotel temático, similar a la cadena que estamos recorriendo. Es excelente. Son hoteles cinco estrellas. Es una caspa. Digo, simboliza justamente en todo su interior lo que es el desarrollo de estas casas fortificadas que encontramos en el desierto. Así que nosotros también vamos a tener una oportunidad única de conocer el lugar desde otro ángulo. Normalmente, el baño no es el lugar que más exhibimos en televisión, pero digo, la verdad es que en este caso hay algo que me parece que tiene que ver. Las rachas, en este caso de los baños públicos del hotel, están hechas sobre fósiles y como ustedes pueden ver, aprovechando el fósil del caracol para el área de jabón. Es una obra de arte. Todo el hotel es una obra de arte, pero estos detalles los vemos en cada rincón del hotel. Es fantástico. Definitivamente, bueno, lo seguimos recorriendo y compartiendo con ustedes. Como bien les mencionábamos, Airford es una ciudad oasis en el desierto de Sahara y las actividades para realizarse allí son múltiples. Es realmente muy atractivo y se puede disfrutar de diversas maneras, tanto las visitas al museo y sus fósiles y demás como actividades ya buscando la aventura. Estamos hablando que la mayoría de los autobuses turísticos hacen paradas aquí a fin de tener una experiencia, por ejemplo, la increíble puesta del sol o el amanecer sobre las dunas magníficas de Ergcheville. Se realizan tanto excursiones al amanecer como al atardecer. Entre los atractivos que ofrecen se encuentra la oportunidad de explorar el desierto circundante, la posibilidad de pasear en camello. También es un hecho a la hora de elegir amplias experiencias dentro del destino, que podremos tener también en esta zona del mundo. Es sin dudas un destino exótico como pocos y muchos que nos quedamos simplemente con la imagen de la foto del camello, aquel animal con dos jorobas, aquí es tener una experiencia en vivo y en directo con ellos. Y ya está todo el grupo pronto para hacer la travesía en camello. Es un paseo de 35 a 45 minutos, cuesta 15 euros, pero realmente es una de las recomendaciones que nosotros le hacemos a todos nuestros pasajeros cuando llegamos aquí al desierto. Yo ya me puedo ir para mi casa. Cumpliste con la patria, hiciste todo el recorrido. Porque ya fue fantástico, la verdad. Es un espectáculo que uno se lo espera ver algo extraordinario, pero es mucho más. La verdad que inolvidable, un viaje que le recomiendo a todo el mundo que lo haga porque es una vez que se hace y es hermoso, hermoso.